As-salamu alaykum Wa alaykum as-salam ¿Tu nombre es? Abdallah ¿Te volviste muslim a 13? ¿Por qué te volviste muslim? En español Bueno, yo me convertí al islam porque, pues, no sé, me pareció que el islam era disciplina Me llamó la atención que... Light? Ok Just... You stay there It's just the light Ok Ok No, simplemente fue la disciplina del islam lo que me... Pues, acercar al islam en todo su sentido, ¿sí? Que... Saber que desde que te levantas hasta que te acuestas tienes miles de cosas que hacer Entonces... Eso fue lo que más me llamó la atención Y por eso, hasta hoy llevo ya cinco años de ser musulmán Alhamdulillah, ahora sea Este masjid, Mesquita ¿Qué significa para tu corazón? Cuando te viste a Jumaa ¿Estás feliz? Claro, obviamente Siempre que vengo Los viernes, pues, obviamente me hace muy feliz Y siempre estoy muy contento de poder venir los viernes, ¿sí? Pero bueno, solamente los viernes porque, pues, no tenemos muchas actividades Solamente los viernes, gracias a Dios Entonces, tú eres Paisa Sí De Medellín Si Si no hubiera masjid ¿Qué significa para ti, si no hubiera masjid? No entiendo Si no hubiera masjid ¿Cómo te sientes? Oh, mal, obvio Si no tuviera mesquita, pues, sería muy mal Inshallah, pues, el propósito es tener algo más grande, ¿sí? Sí Pero bueno, no se puede por ahora, Inshallah, en el futuro se pueda Pero, si no tuviéramos esto aquí sencillito, pequeño Sería de lo peor Pero Alhamdulillah, tenemos algo Si sea pequeñito, pero tenemos algo, Alhamdulillah Donde nos podemos reunir un poquito Solamente los viernes, pero Alhamdulillah Alhamdulillah Ok Ok, brother Abdullah Ok Shukran As-salamu alaykum